La recién instalada sexagésima quinta legislatura en su primera sesión ordinaria aprobó el dictamen de decreto presentado por Miguel La Torre, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, mismo que fue analizado por la Junta de Coordinación Parlamentaria de la pasada legislatura, a fin de realizar algunos cambios a la estructura del gabinete estatal que había sido ya comentado por el gobernador electo Javier Corral. En concreto, regresa a la estructura de gobierno la Secretaría de Desarrollo Municipal y se eleva al nivel de secretaría el área de la cultura. Asimismo, la coordinadora estatal de la Tarahumara pasa a conformar la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Economía pasa a ser la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Y finalmente se crea la figura de coordinador de gabinete. Se contemplan también cambios al gabinete ampliado, creando la Coordinación de Gobierno Abierto, la Coordinación de Política Digital y la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, explicó Miguel La Torre, y pues dicho decreto fue aprobado por 29 diputados, registrando la abstención únicamente las diputadas del PRI. La nueva ley orgánica que hoy entra en vigor nos permite aprobar dictámenes de la legislatura anterior. Es una cuestión meramente administrativa para darle mayor funcionalidad a nuevos gobiernos, en donde nosotros consideramos que es el sello que quiere plasmar el gobernador Javier Corral, y el Honorable Congreso en el Estado está a favor de que el gobernador gobierne conforme a los cambios que quiere hacer, siempre y cuando respetando los principios de economía, austeridad. Y como ya lo vieron ustedes, no es crear nuevas dependencias, sino es transformar las que ya existen. Antes de ir a otra información, César Augusto Peniche Espejel, es el nuevo fiscal general que mañana también, junto con el gobernador Javier Corral, asume el cargo. En otra información, en cuanto al polémico tema sobre la generación de una nueva ley estatal anticorrupción, el gobernador electo Javier Corral Jurado aseguró que se tiene la firme convicción de no sólo aplicar los lineamientos generales del sistema nacional, sino también de cubrir algunos huecos que dejaron las negociaciones políticas. En particular, dijo Javier Corral, se pedirá analizar la eliminación del fuero constitucional para que los servidores públicos puedan ser sujetos a proceso en caso de cometer algún ilícito. Se podría proponer desde el legislativo local para ser aplicado en el sistema general de la República. Estamos pensando en un sistema estatal anticorrupción con plena autonomía. Incluso puedo y me gustaría proponer que esta legislatura piense realmente en eliminar el fuero constitucional del gobernador del Estado, de los presidentes municipales, de los diputados y funcionarios públicos. Me gustaría que esta legislatura iniciara una iniciativa a nivel federal para que también en la Constitución General de la República se eliminara el fuero de los gobernadores y de las autoridades locales que se han convertido en una patente de impunidad. Cuando hablo de combatir la corrupción, hablo en serio, debemos empezar por nosotros mismos.